Hay gonorra, un guarda. Hay gonorrea. A este vamos sin papeles, sin nada. Grabando, be. Qué emocionante, be. Oiga, por fin se nos da algún chico de poder hablar. Hála así y que no nos miren como si fuera... Es que no nos miren raro, es que no nos miren raro. No nos miren como si estuviéramos horas antes. Señor Davis Cortés. Contame. Señor Duan Gómez. Bienvenidos a un capítulo más. Es por la altana criolla. Digo, es por la altana poca. ¿Quién es el invitado de hoy, hermano? El invitado es un hombre con el que hoy estás obsesionado, be. Obsesionado. Es que yo pienso que el piro es crack, piro. El señor Julián Gaviria. El perro criollo número dos, el original. Julián es fotógrafo. Es Gaviria. Oiga, perro, ¿cómo se consiguió el contacto de esa gente, perro? Fueron a un show que yo tenía en Merobar y fue JP y fue Juli. Y empezó esa bella amistad. Los perros han sabido hacer las cosas, ¿no? Son muy juiciosos. ¿Cómo estás, Julián? Señor Julián Gaviria, bienvenido para la ventana, hombre. Gracias. Gracias. Me ha hecho más chubas a su vida, ¿o? Estaba fácil. ¿Sí o qué? Jugamos JP y fue un problema, Julián. Ah, pues es que ese marica es muy grande y muy bobo. Y cada vez más confianza y cada vez más confianza hasta ser el puto crack que soy. Muy incumplidos ustedes. Pero, pero fíjate que les llegamos temprano, Maric. No solemos ser tan... Rescaron. Gracias, huevón. Gracias, huevón. Sé humilde, huevón. ¿Se vas a pitar qué? ¿Se vas a pitar? ¡Shh! ¡La mierda, hola! Papi, estaban de gira. ¿Ustedes llegaron cuándo? Antier, huevón. ¿Y dónde estaban? ¿Por el baño o qué? En Nueva Zelanda. Terminamos gira en Nueva Zelanda. ¡Uf! ¿Cuántas horas de diferencia hay allá? Hay 16 horas, que eso es un descuadre muy... Viajar al futuro, literalmente. Uy, eso es un descuadre muy bueno, Norbella. ¿Mucho jet lag o qué? Eso solo le da a los gomelos, huevón. No, mentira, no. Lo que se entiende por jet lag, que es como dolor de cabeza. A mí no me da. A mí lo único es el descuadre, el sueño. Es difícil ayer, peli, huevón, para dormirme, para cumplirles a ustedes en punto, huevón. ¿Y qué hay para hacerme, Julián? ¿Qué quiere, diga, qué quiere yo? No, pues, el invitado. ¿Qué pasa? ¿Cómo le voy a manejar yo el bolsillo a usted, huevón? No, vamos a tomar alguito. ¿Qué quiere tomar, Julián? A mí me gusta todo, huevón. Me gustan ustedes, Marí. ¿Y no hay por ahí? Empieza a meterle mano así, huevón. Ay, qué, me arrastre, Marí, que tiene un cuerpito. Sí. Un cuerpacito. ¿Cómo llegaron allá, a Nueva Zelanda? ¿Un productor o algo así o cómo fue? Nosotros tenemos la lógica de autoproducirnos. Entonces, está Melito. Sí, pero le estoy escuchando bien. Porque el último que montó, tenía eso muy mal puesto, huevón. Yo sufría, Marí. Usted sufría bien el capítulo con esa. Marce, no. Estos micrófonos, que son los mejores, porque la técnica es, mientras menor distancia haya entre el micrófono y la boca, mejor. Ville, como se está escuchando de chimba, es así, huevón. Es así, huevón. Es así, huevón. Sí, huevón. Sí, huevón. A mí. Ah, estoy en esto. ¿Uno te dice quién está? Dos horas de mi vida, que viene algún día, se lo voy a perder. Díjale así. Ah, estoy perdiendo dos horas de mi vida en este momento. Epa, epa. Cada segundo. Aquí paramos todo para contestarte. Listo. Pero esto es la demanda de alimentos, Julián. A mí ya la contraría. Sí, sí. Déjame entrar a la casa para el parido. Así es todo. Recuerde que usted es el de las llaves. Usted es el del esperma, responda. Ey, qué estamos hablando, huevón, qué pena. Autoproducirse. Ah, sí. Entonces autoproducirse, que es la lógica de ustedes también. Pero entonces yo le quiero preguntar a su merced. O sea, su merced es... Preguntame, pregúntame un medio guano. Ustedes aquí en Medellín suenan... Ey, sí me trajeron al barrio de Antioquia estas gonorreas. Estamos en el barrio de Antioquia. Ustedes aquí en Medellín suenan más rolos que un hijo. ¿Ah, sí? Claro, huevón. Oye, demasiado rolo, huevón. Pero ¿por qué su merced? Uy, sí. No, no, no. O sea, su merced salió del colegio y empezó a estudiar fotografía. Yo no quería estudiar nada. Y mi mamá como por ese susto me iba haciendo profesora. Ay, gonorran, guarda. Ay, gonorran. Ay, gonorran. Ay, gonorran. La gente vamos sin papeles y nada. Ya no, no, no. Ay, gonorran. Ay, gonorran. Ay, gonorran. Esos culotadores. Ay, gonorran. Y nos quedan. O cuándo les salve desde detrás. Entonces, Liss. Ojo, aquí nos chimben la gente que es muy temperamental. ¿Qué tal? El hijo de puta la calle era un tombo. Bueno, no, pero esto es bonita. La gente también maneja una temperatura distinta que ustedes son muy gusanos. y yo no yo no quiero estudiar nada muy como sobre la patineta pues mi mamá era fotógrafa de hoy fue y mientras decide que estudiará y lo metí a un curso de fotografía y yo no amaba pregúnteme antes parte de malas ganas de un cursito de fotografía un profesor malo pero es muy bueno en una cosa que hoy valoro mucho es muy bueno el beso en el beso anal explicó lo que habrán más fue con el y volví a la casa y como mamá quiero ser fotógrafo y nada de ahí ya arranqué estoy a fotografía y que y que puta tan teso que si no como eso obvio parche no no saca nada huevo comprando la fuma que es no pero si es linda con mira que man tan lindo el casco el casco el de la cabeza hombre barrio antiguo que es famoso porque julio parche este barrio tiene muchas cosas bonitas o muchos improvisadores de rap pesos es muy famoso porque venden moño en todo lado yo no yo no meto droga pero nunca me me pegó la del vicio huevo nunca me ha viciado llevo como como que ocho años fumando pesa al día y nunca me agarra el vicio dos veces al día y no me coge como que hay todo vicio pero eso es lo que está diciendo 30 años 3 años fumando 3 meses ya pero no me agarra me agarra el vicio al día y yo siento que no y yo dale y dale y no me agarra huevo la mañana hay marihuana y no me agarra el centanilo La verdad, nunca he sido de vicios, weón. Pero qué feo, ¿no? Usted es de medir y sin vicios, hermano. Sí, además hay gente que no encaja, como amante. Pues tomo muy de vez en cuando y si me fumo medio varetico, pues cada cuatro meses es mucho. A lo bien, pero... Qué ching va a ser como usted, así diario y eso, ¿no? No me da, weón. Oiga, eso es la macarena, ¿qué, weón? Uy, parce, la macarena. Quieto. Yo quiero una bulla que se escuche hasta en Siria para el señor director Julián Gaviria y suba a sus redes una historia. Eso ruge duro, marica, o sea, para así ahí sentir... Siente uno que lo cogió el diablo a mí envergonzado. Y a Sara agarró, pues arrancar como... Más paño, weón, porque yo no... Van los tres, nunca se van a caer. Sí, los bóricos, marica, son todos, weón, familia. ¿Cómo fue la propuesta de perro que se va a subir con nosotros? O sea, ¿cómo fue eso, weón? Parce, hace rato, sé mucho, weón. Loqui quería hacer un podcast. JP les contó a ustedes... Sí, se van a repetirme las historias. Y le pega el que no ve. Nosotros tres para arriba y para abajo y con loquillo girando, weón, por el mundo entero, marica. O sea, loqui un poquito agotado de eso y tal. Entonces empezamos a crear un podcast pensado muy en salir sin nada, weón. Un día cualquiera, ¿cómo se va a llamar? Perros criollos. Ah, chimba, el hombre nos gustó. Y yo dirigiendo todo el día atrás como siempre. Y un día cualquiera loqui digo, Juli, nosotros queremos que vos estés ahí al frente en el escenario con nosotros. No, ya nada. ¿Usted ya ha tenido algún acercamiento en el escenario? No, weón. ¿Nunca? Como profe es lo más cercano. Pero, pues, eso es cercano, pero ni chimba tiene que ver, weón, a vos. A 11.000 personas. Sí, weón. O sea, como esa transición de usted estar detrás de la cámara... Uy, parce, esos... Eso es que, weón. Eso es que, weón. Y me sentía como ir respetando una industria. Nah, que ir respetando. ¿Qué? ¿Por qué? Sí, weón, uno llegar ahí como sin un mérito real, weón. Es muy caprichoso. Pero eso es, en esencia, el entretenimiento hoy, weón. En sí el entretenimiento no es necesario, menos el que producimos nosotros, weón. Hospitalistas, sí. Cuántos miles y miles de años alguien simplemente necesitaba buscar la comida y que no se lo tragara un tigre marica. Pero igual hasta esos cabernícolas hacían arte rupestre. Sí, pero la finalidad no era el entretenimiento. La magia es eso. Usted cómo vuelve necesario lo innecesario. Es más, yo desde que vi por la ventana ahí estas gonorreas... ¿Qué crees ese de mi carro, Juli? ¿Qué? Exactamente. Ustedes volvieron necesario esta gonorrea de carro. Volvieron necesario un graffiti en una puerta. Píntelo. Todo el mundo ahí el graffiti. Volvieron desnecesario a Dave Beard. Oiga, pero una pregunta. ¿Ustedes improvisan 100%? Ese ejemplo. Llega Loki, parche, listo. Tengo una historia muy chinga para eso. Es una historia cuando mi papá peleaba con los ratones. Ah, ya, güey. ¿Sí me entiendes? Cuando hay una duda de la premisa, entonces, a ver. Cuente de qué trataba. Uy, parche, cuando yo perdí la virginidad de labios, güey. ¿Qué pasa? Yo estoy... Hay algo ahí, ya. Pero a veces uno termina de desarrollar todo y dice, no hay nadie. Sí, sabes. Es que mames para eso, no hay nadie. Así que siempre tienen algo. Oiga, güey, alguna vez me contó en Bogotá. Esa idea que fuera Rembrandt. Pasa usted mucho tiempo con alcohólicos como en la lucha, ¿no? Con alcohólicos, güey. ¿Tengo que decir? ¡Si les duela! Lo hice excepcional, güey. Y justo pensaba en ese hijo de puta abuelo tan largo de estos días, que qué gran fortuna, marica. Yo ahora ya solo hago alcohólicos y perros criosos. Esa mujer que no se hagan bautizos, pero no se hagan. ¿Se imagina que le salgan con una de ellas? Sí, imagina. ¿Hice muchos? Parche, a mí me llamó... Teníamos un amigo en común que se llama El Perico. Esa es la mejor que se llama El Perico. Vi como hasta que ya podíamos decir que vivíamos del proyecto. Pasaron 11 años. Este es el triángulo de la permoja, güey. ¿Así es? El semáforo. Roban como un híbrido. ¿A lo bien, Carlos? Sí, sí. Parche, no. Y... ¿Y qué? Parche, este va a ser el capítulo más baila que han ido. No, no diga eso, hombre. Calmate, güey, nunca han habido peores, güey. Su merce pilló el último disco que sacó Bad Bunny. ¿Qué piensan esos videos? Y timelapse. Yo soy muy rancio como con esas temáticas, como entonces puedo sonar como todo hater del regueto. ¿No le traba? No, ni chimba. Eso es... En el orden de lo estético tienen una supremacía la hijueputa, con lo que hablabas de Bad Bunny y esos videos. Para mí el mérito importante en un man como esos es que al menos está viviendo en construcciones visuales más estiludas. Uno quiere hasta respetarse a uno mismo. Al yo pensar, yo me temo y monte a este carro, güey, porque los admiro y veo el programa y me parece chimba. Pero hay manes que aquí se les han montado porque dicen, ah, esos manes tienen un público que a mí me sirve. ¿Pero qué tiras contra Jason Jiménez? ¿En serio me haces meter por la ventana? Se llama por la ventana podcast. ¿En serio? Es que no sirve la puerta, Jason. Deberíamos comer algo, ¿no? Epa, epa. Pues semanas que marica yo ando. Yo lo invito a pedir. Uy, la cara de arrancar. ¿Ya asayunaron? No, casa. Parce, ¿en qué íbamos? No, usted estaba diciendo que hay gente que se sube al carro simplemente por los números. Ah, sí, ya. Le ponía el ejemplo con esto, porque pasa en todas las industrias, ¿me entiendes? Aparte, por lo que me enamoré de proyectos como Loquillo, de alcoholírico, lógicamente, es que es gente muy exigente con lo que le entrega a su audiencia. Juli, esa vez pareció el de la Macarena. Estoy todo distraído, yo estoy todo concentrado. Como que no dormí bien, ¿me entiendes? No dormí bien. Ah, estábamos hablando de Jason Jiménez. Eso era, güey. Eso era, güey. Eso era, sí. Parce, no me pareció. Le dieron más... Ay, no, mentira. Para sentir esto tan duro. Eso es tan duro. Eso es tan duro. La buena condición. Tania, aquí abajo, el primer comentario era alguien dándole lo volvió puta mierda. Sí, sí. Yo comparto algo, güeyón, muy chimba, que dice Gambetta. Jason Jiménez y personajes así. Yo no me atrevería a criticarlo tan bruscamente como la gente lo volvía mierda por lo que hablaba de Gambetta. Gambetta dice, parce, este país es tan brusco, tan crudo. Y tan, tan agresivo con los talentos. Que cualquier persona que logre pelechar en lo que sea, debería ser digna de ella, güey. Porque para que usted oí este melo, le tocó con hora muy duro, madre. Claro, vamos a oler duro. Patrón, ¿cómo el banano? Ah, tres kilos. ¿O la unidad? Me dio tres, cuatro bananitos. ¿Sabes qué me parece admirable y también un poco fuerte porque lo viví, perro? Seguir con su arte a pesar de que algo ocurra en la vida personal del artista, ¿sí me entiendes? Y me refiero a la época cuando su señora madre pues se fue, ¿no? Uy, sí, güey. ¿Cómo fue eso, Pedro? Ah, no, pero espérenle, cierro el tema con Jason. Reina, venga, llévese la bolsita para que eso no la necesitamos acá. ¿Alguien va a trabajar? No, termina ahora, Jason. No, tengo una guión, la alcaldesa. Entonces esos manes les tocó una juventud difícil, unos procesos difíciles, pero los manes guerreando la hueona. Es más, por eso también ahora que hablamos del reggaeton y eso, parte de lo que critico de la industria del reggaeton es que es muy aplastante la diversidad. Ok, y me parece que es muy chumba cuando hay cosas distintas. Ustedes, hueón, son huevón como un eloyo a la chambocidad, hueon. Algo diferente. A la chambona. Maricos, ¿qué es la otra pregunta, güey? Esta era la de su señora madre. ¿Qué se sintió acá en esa época, jufli? Hoy se cumplen dos meses, güey, exactamente hoy, marico. Desde la muerte de la cuchita, güey. Y seguir haciendo arte, ¿cómo fue esa vuelta, güey? Pues es que, bueno, eso es lo primero. ¿Cuál arte, güey? Nosotros ya hacemos arte. Que esté bien hecho o no, eso se va a exponer para nuestro. Esa es una verdad de arte. Con la cucha muy teso, güey, porque fue un accidente, marico. No sé si ustedes pillaron que nosotros hicimos un homenaje a las mamás en la macarena. Cuando decidimos de qué hablamos, dijimos, parce, qué oportunidad tan chimba. De decirle a nuestras cuchas, cucha, la hicimos. Feliz, completamente feliz, una mamadita, ¿eh, qué? Sí, güey, esa fue la idea. Entonces, cuando nosotros hacemos macarena, teman las mamás y a los choyas se mueren un cuchillo. Pero, Juli, ¿no te parece que es un regalo de la vida muy lindo también, güey? Aunque ustedes han dicho, porque sí, vamos a hacerle un capítulo a las mamás. Y que la vida la haya querido así es muy joder, güey. Eso fue, güey. Yo no sé, güey, o sea, con eso de lo de la cucha, muchas cosas conorreas. ¿Sabes por qué se lo menciono? Porque cuando mi cuchillo se fue a hacer y pararse a hacer lo que uno en este momento defiende, sea arte o no sea arte. Eso es una gonorrea, güey. Que la vida haya querido que ustedes, bueno, hablemos de las mamás, listo y tan. Y que así haya sido, que eso es muy hermoso, güey. Una afortunada. Sí, exacto. Bueno, Jason, aquí viene eso otra vez, ¿cómo se lo dice? ¿El plan B? El plan Y. A ver, a ver, echarle miedo a Jason. ¿A ver, a ver, a ver, a ver? Sí, es el que estoy defendiéndolo, güey. No, güey, no me choca hablar de lo de la cucha. Justo estoy en una terapia de no satanizar el tema, ¿sí me entiendes? Pero a lo que iba con eso es que yo tengo como unos hermanitos muy cracks, güey, muy genios. Mi hermana vive en México, mi hermano vive acá. Y los llamé, güey, un taque. Y pasó esto. Mi hermana en México, güey, estaba muy preocupado en decirles, güey, porque imagínate, marido. Tink, pasó esto. Ah, listo. Llego, me voy en el primer vuelo para allá. Mi hermano andaba también por fuera, pero acá en Colombia no estaba México. Al leído más duro, pues, y fue más dramático el tema. Esto no es por una chimbada para reírse, güey. Para no narrarlo aquí porque no es necesario, pero fue una imagen muy fuerte, güey, que nadie está preparado para ver, güey. Y es que esa imagen que era como un cuadro, güey, se me quedó en el párpado, güey. Y era una imagen muy, güey, reja. Y nada, güey, cada uno se parchaba por ahí en esos días. Imagínate solo el hecho de decir, ay, quiero descansar, cerrar los ojos. Suf, bajada la foto, güey. Y nosotros hicimos una cosa muy chimba y fue que sembramos un árbol con las cenizas de la cucha, güey. Sembramos el árbol, pum, pum. Estaba el árbol como con todas las ramas así como amarradas en un lazo. Llegó mi hermano, las cortó y se desplegó el árbol. Y yo me partí ahí como a mirarla y se me quitó, güey. ¿Sí, sí? Qué vueltas a la sanación, marica. Para mí fue muy bonito porque fue ese árbol, güey, pum. Sentí como que se me fue una cosa que uno tenía aquí, güey. Y yo, pfff. Eso es como limpiarse de una cosa muy, güey, puta, güey. Pasé, mi hermanita vino, güey, desde México. Me abrazó, güey, bueno. Y me dijo, todo es transformación. Todo, todo, todo. Y ahí se pasó a las seis horas. Mi hermana me estaba diciendo eso. Loki estaba conmigo, güey, aquí. Y la gira empezaba a los ocho días, güey. Es que, güey, no, güey. Estaba de gira por todo el mundo, güey. Además, una gira toda robusta. Estados Unidos, Europa, Australia, Nueva Zelanda. Todo vendido, güey. Conorrea, todo agotado. Y con todo para decir, no, güey, ¿quién va a pelear con eso? Y se cancela la gira, digan algo. Y yo le dije a Loki, parce, yo quiero hacer la gira. Y Loki como, parce, vamos a hacer lo que estoy. Si quiere cancelarla ya, cancelamos a la gira. Si quiere hacerla, la gira. Qué bueno, usted se hace reír la gente de Juan Gómez. Y bajarse a berriar, bueno, reír. Y la vida es muy huevada, qué linda, marica. Yo incluso lo hablo, güey, lo hablo, vuelvo y digo para qué sacarlo, güey. Epa, epa. También porque hay mucha gente lidiando con eso, güey. Y que no sabe cómo tratarlo, güey. Sí, total. Pero ya estoy muy loca, güey. Mis amigos me gustaba ver chillar un man, mares. Muy caliente. Muy pocas personas se muestran en su brazóncito, güey. Lo que quiero aclarar, yo no siento tristeza. En este momento, todas esas lágrimas, güey, no son de que estoy triste, güey, que es emoción pura, güey. Yo fui un hijo, una chimba de hijo, conorrea. Si a mí me dicen, parce, déme un consejo para la vida, parce. Dele todos los cuchos, güey, porque cuando le falte la sensación de que usted no dio, aporrea muy duro, güey. Es decir, uy, yo fui una gonorrea con mi mamá. Y cuando mi hija me necesitaba, nada. Y cuando estaba, nada. Y ya no la tengo, uy, gonorrea, no quiero estar en el cuello de alguien con ese sentimiento, güey. Mi mamá es una infinidad de recuerdos chimbas, güey. Y se está volviendo mil cosas chimbas, güey. Esa es la transformación de la que mi hermana, o al menos así lo interpreté yo. Mi cucha no está en el cielo, güey. Así no lo veo yo. Mi cucha está en lo que se transformó, güey. En lo que yo le puedo enseñar a la gente que ella me enseñó, en su bondad, güey. Cuando salió un montón de gente a decir, ah, su cucha me pagó la universidad, güey. Uf, qué, como reía. Pero la cuencha era de las ásperas, güey. Y mi cucho solo jartaba, güey. Vamos, que no, no reía. Un momento por allá, no sé en qué show, que loquillo es un chiste de la muerte de mi mamá, güey. Estoy muy llorón, güey. Pero qué pasa, Julio, güey. De llorón a llorón, le digo que eso es de lo más valiente que hay con herrea. No, dormí, dormí. ¿Qué? Por eso estoy llorando. Pero ya le echó la culpa a dormir, todo. Lo que hizo es un chiste. Y todo el mundo se queda en silencio, mirándome como... Uy, como mon, reía. Autoriza y no se reía. Y yo me cagué de risa, güey. Y yo dije, marica, entendí muy bien lo que mi hermana me dijo, güey. Mil y punta personas riéndose por ella, güey. eso es transformación marica si me entiendes me di cuenta que tengo un entorno muy valiente de amigos parce que se me pararon un ejército como aquí estamos muy valioso marica afrontar esa chimbada solo muy duro si yo no estuviera tan clarito en ese asunto de transformar a mi cucha en cosas chimbas no me hubiera dado porque si yo hubiera cancelado mi cucha hubiera sido una cancelación final pero si muy teso marica muy teso lidiar con eso no le toca ayudarse de todo tipo también hay gente que se tira como muy solita a lidiar con un toro de esos esas de las cosas que yo más lamento del país en que vivimos marica es que tira a la gente muy solita a lidiar con cosas con las que no pueden cuantas chimbadas antes de volver tu tema con tu pie hueón pavos era conorra yo porque estoy chistoso con uno solito de decir venga me le paro a esta chimbada pero el pie si no es normal que conorre capítulos estamos haciendo el capítulo de hoy el capítulo de los que me ha gustado pero esto se habla muy poquito de lo que hoy si es que no es todo en el entretenimiento está diseñado para esconderlo esto aquí son los puñuelos que capítulo de punta no perdón de una cosa en ustedes cuando van a comprar los críneos y vienes que hay shows que de pronto no salen como esperaban siempre siempre es que particularmente es una sensación muy frecuente porque como como uno hace un guion huevo y es que buena pregunta porque es que a veces o sea seguramente porque nos pasa no creo que a veces sale diciendo huevo puta huevo estuvo suave el show si estuvo suave y pues la gente merece más pues hay mucha incertidumbre no tiene una premisa usted tiene unas historias pero la posibilidad de que eso salga bien o mal es lo que cantiste un toro como lo que está con ahorrada todo lo saca bien huevo un toro marica marica cierra historia con aplausos siempre y uno listo ya les voy a contar huevo ni imagínate que un día voy a comer buñuelos con el culo de tablo y comemos cuatro buñuelos el proceso de edición no es el estrés sólo es un mercedo un equipo aparte nosotros tenemos un editor que nos monta multica y ya nos sentamos nosotros tres las vamos a verlo lo que hago es cortar parte o está pediste una cosa muy pasada aquí le han dio algo que no existe aquí le han dio algo que me ha hecho aquí le han dio algo que está aquí le ha pensando lo que decía de que lo que dijo también recorrió más en el escenario tal le ha tocado entrenarse como para darle darle el ritmo a sus caballos yo siempre creo mucho con que el futuro de cualquier de cualquier estructura siempre depende mucho de las condiciones iniciales y la condición inicial de perros criollos yo empecé a decirles no yo no quiero y eso es pase lo queremos ahí huevón en el escenario no yo voy a dirigir el proyecto pero no huevón parece muy demoradito huevón para la próxima para que a los poquitos mucho sí huevo pero yo sé que te vas a ir puliendo marido si vos empezás a hacer una lista de los porqués es muy común escuchar que la gente siente que hay ocho con mucha honestidad la amistad en otros tres lo que me decía marica vos es muy chistoso lo que siempre ha vendido la idea de que de que él dice marica de las pruebas que más me hacen reír a mí es usted más yo hoy no me considero comediante por lo mismo que le decía ahorita respeto tanto las industrias que hay un montón de gente que ha hecho eso una profesión fue una voz bueno a ver un show tú uno dice marica se mantiene herramientas pero que me dio lo que cuando me dio tan imbécil me o le usted cree que tiene que ser charro y no es la labor de usted va a hacer lo que siempre ha hecho atrás ahí ya de eso estamos menos y por ahí me sonó y eso siempre me pareció muy bonito de lo que él no pudo haber hecho que eso arrancara acá huevón y fue como vivamos el proceso y la gente lo sintió así también usted puso en cuestión el hecho de que de que hagamos de verdad hacemos arte tengamos esa discusión o sea no hacemos arte el arte es el resultado de la mano de un artista por ejemplo tu obra huevón para mí es una obra de la obra de lo que es una obra de arte ustedes son muy cracks en envolver necesario lo innecesario sólo ese tirito la ventana genial cuando los conocí por la ventana y por qué por la que más proyectos hay en bogotá así como pelechando charlando 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 es un programa que tiene que se llama oscar oscar es el del mechonazo y qué tal es de manjo a mí me parece buena gente o qué o la mala lo que usted me diga si es la mala la mala cómo van estos parceros de los caminos melitos ha parcheado con ellos no 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 nunca los he visto en vivo me gustaría verlos en vivo pero nunca como que coincidió el 29 acá sí no es que el señor va a abrirse o qué se va a hacer una conorrea y me parecen que son muy buenos huevos a mí siempre me alegraba mucho que alguien la pegue y abra camino, esos maricas a nosotros nos abrieron, cuando nosotros comenzamos hubo un tiempo en donde estábamos caminando por un camino que sabíamos que ellos habían labrado, que uno está caminando y yendo, camino no lo hicimos nosotros, alguien volvió aquí machete, asadón, porque de alguna manera su ayuda, lo que necesitamos es que todos pelechemos, a ver si crece esta industria, que iba, no, está creciendo mucho, que hijo de puta, que hijo de puta estique, a no, se lo puso el contacto, lo he visto, juego, si, la que despide, juli, te lo digo, te digas, juli, oiga, gracias por haber, no, se, la rebuena, no se donde este Julián, pero esto es para su mamita, quiero un aplauso muy fuerte a la señora Margarita, chau, chau, chau